Muchas gracias a la gente que pidió esta noche, todos los emos bonitos de La Cherna, la gente que por ahí en Casita tiene nuestros discos, la gente que escucha nuestra música a través de la radio, en Guajuto y Hidalgo como es la CQ, en la 9.30, la banda que manda, gracias y gracias a la gente que por ahí solicita y pide nuestra música, muchas gracias a todos ustedes, claro que sí, vamos a ver con más música, después de nosotros pues bien, el grupo de aquí de Casita, nuestros grandes amigos de Real Guasteca, todas las familias Reel por ahí preparados, el tremendísimo Benny, ya preparado por ahí todos los muchachos, por ahí Marcelino, toda la banda, saludos para todos, ellos, amigos de Cadencia, mi negro que tiene frío, a calentarse mi negro, ánimo, ánimo, hay que bailar compadito, ay, 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 ya encontró como que, bueno, mira, mi negro mejor, que no te conoces por mañana mi negro, ya está compadre, vamos a ver, 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 vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, 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 vamos Y Yuri Savera ¡Atención! ¡Bueno más, bueno más! ¡Incento Cacernas Rimos! ¡Escrito grande en la conciera como un espectáculo! ¡Alto Mundo Reynosa! ¡Encora en la conciera como un espectáculo! ¡Cociendo somos los primeros lugares de los medios! ¡Incentrate los y medio para la visión! ¡Vamos a ver! ¡Has de la conciera como un espectáculo! ¡No se la conciera como un espectáculo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Éxitos grandes de la potencia, el tema de Zacataca, éxitos que ya hemos grabado con el nombre de Potencia Musical, temas que por ahí nos abrieron las puertas, haciendo un exitazo grande, allá en toda la frontera tamolipeca, lo que es Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, toda esa frontera como es Ciudad Victoria, Tonto la Marina, toda la Laguna Madre, por ahí sonando el video de la potencia en primer lugar en la radio de Reynosa, en multimedia, en televisión, con nuestro gran amigo La Sombra, Grupera, Guillermo La Sombra, Supera, Reynosa, Tamolipeca.